De César Juárez, sonido fantasma Para los patrilocos de Acambay Para León, Guanajuato César, para Palmer, para Barber Fantasma, son los madoyordomos Mis hijos, mis hijos Monserrat, Manuel Vergel, saludos para el Chimpa, sonido, saludos para Los huiscolocos, chicos Abandonados, fantasma, chicos, escándalo Vamos a flacos, flaquitos, chimelocos Contigo César Juárez Vámonos a bailar al tema que nos dice Vámonos a bailar al tema Que nos dice ese gordito Como que La fiesta ya, ya está viendo los enfiestados Quiere fiesta El tema para Cari, Johnny, Producciones García, La Habana del Barrio 54, Niñas Killer Quiero que entiendan un poquito Este conga ya perdió la práctica Más de 90 días sin trabajar Sin poner un disco Ahora que regresamos Aunque sea por este medio Por este medio Se pone nervioso Como que no le carbura Bien, si mi cabecita decía el conga ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Saludamos al carnal del Bomber El Bom Bomber Donde quiera que se encuentre El famoso Bomber y su esposa Saludos para él Carnal de carnales también Para Beto y Belén Jorge, Dani Ratón Viri, Harry Yadira César Juárez Saludamos también Al Mamoso Al Mamoso Mi compadre también Que esta noche También nos sintoniza El Negro Publicidad de Chino Y Negro Saludos para él Y su chalán El Polín Que se vino hasta Puebla No sé cómo vas a regresar Pero ya estás en Puebla Vámonos a bailar El tema que nos dice El tema que nos dice Para bailar la música nueva Tema especial para los dragones Échale fuego Échale fuego Dragones rojos Llegó el pequeño sinfí San Diego, California Mario Logra Chica de Grisal Pirinillas Killer Manchitos Babies Pancho Villan Huesos Erick Lupita Daisy Señal Espectáculo Palos de Tehuacán Frana Raqueras Cari Yoni Producción Esgacina Mi esposa Rocio Velázquez Santa María Coronado Santísima Trinidad Trucli Remy Cristo Desde California Alejandro López Pequeño Nicolás Zamora Joshua Joshua Martínez Bunguena Sonidos Sonido de Pariseos, allá en Oaxaca, Oaxaca, donde ya son fantasmas, no somos policías ni federales, auténticos originales, venimos con César Juárez Cruzito, y esto gira a la banda Lex, Daniel Cerone, para Rubén y Leti en San Diego, California, y sigan Mabel, cariño, en su cumpleaños también, el famoso Horacio, y el loco Marguacha, échele huevo dragones, malditos quinguas, San Manchito, Ragnón, y el loco Marguacha, y tú, Dona Nadie, Ese, Iguartín, Araceli, Los Elegidos, USA, El Mamazo, Licenciado, gracias. Chico Plus, El Mamazo, Chicago, Nena Rafa, Bailarines, El Corner y Sus Luernes, 13, Mechor, Johnny Cari, Producciones García, Texcoco, Ya regresamos Texcoco, Yoba, Sensación Traviesa, Edgar O'Neill, Este camarógrafo le hace mucho al güey, El Mamazo, Pique, Y tú, Marte, Pizala, Vaya, Ingrésia, Todo el estado del Tazán, siempre César Juárez, Y me todo abierto, Alicia Lagüera, Y el Mamazo, Y el Mamazo, Felicitando el Coco, Más en Araceli, Dragones Plus.